¿Qué es la empresa de la empresa? Para poder sostenerse y poder sacar adelante a sus hijos, me parece maravilloso. Mira, por supuesto que sí y también quiero reconocer a las mujeres, hablaban hace un momento de la confianza hacia las mujeres y viendo las estadísticas es impresionante cómo responde la mujer y cómo paga sus créditos, así que enhorabuena a todas ellas, que sean muchas más y que vengan más créditos para que emprendan sus negocios. Gracias. Gracias. Gracias.